¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? ¡Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video en el canal el día de hoy! ¡Por fin! ¡Por fin estamos aquí con Dragon Ball Sparking Zero! Así como lo están escuchando, sé que lo estaban esperando, sé que ya les comían las ansias porque lo subiéramos al canal. ¿Y qué creen? ¡No, amigo mío! ¡No estás soñando! Le estoy a punto de darle en jugar. Se nos hace realidad lo que vimos hace, ¿qué? ¿Dos años más o menos? ¿Hace como dos años? ¿Cuándo fue que se nos presentó Sparking Zero? Ya ni me acuerdo, pero según yo fue hace como dos años. Y hemos estado esperando desde entonces con ansias. No sé ustedes, pero yo sí. Yo sí, yo sí me jugué Budokai Tenkaichi 2 y 3. El 1 nunca lo jugué, la verdad, pero el 2 y el 3 sí que los jugué. Budokai Tenkaichi 3 para mí era el Dragon Ball más completo que había hasta el momento. Vamos a ver ahora qué pasa. No existen datos guardados de este juego. Crear nuevos datos. Sí, por favor. Ok, tenemos aquí muchísimas cosas. Una lista enorme de cosas que tenemos invocación de Super Shenlong. Te permitirá elegir entre ciertos beneficios como desbloquear personajes u obtener zenys. Tenemos una invocación. Tenemos una invocación de Shenlong también. Desbloquear personajes y obtener zenys. Ambos te permiten un deseo como de ese estilo, pero supongo que el de Super Shenlong será mucho mejor que el de Shenlong. Y pues bueno, ya estamos aquí, amigos míos. Esto es Dragon Ball Sparking Zero. ¿Tenemos cinemática de comienzo? Ah, qué bonito es que se ve, ¿eh? Qué bonito que se ve esto. Wow, ¿ya estoy jugando? Ok, golpeo, golpeo, golpeo. Excelente. Lo tenemos en inglés. Lo voy a cambiar a japonés en cuanto se pueda, ¿eh? ¿Qué es esto? Moverse con la palanca izquierda, saltar con L1, saltar en el suelo. ¿Y cómo bajo al suelo? Ok, bajo con R2. Ahí lo tenemos. Déjenme ver si lo puedo poner en japonés de una vez, ¿no? Vale, no se puede. Ahorita no se le puede mover nada a eso. Presiona R2 y X al mismo tiempo para realizar un impulso de dragón. Ok. Es como que para acercarme al rival, ¿no? Paso corto. Y luego tenemos cuadrado. Mantener cuadrado para un ataque de golpe, que es como para mandarlo a volar. Y luego combo de arremetida, que es presionar cuadrado y triángulo. Cuadrado, triángulo. Cuadrado, cuadrado, triángulo. Pego, 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 pego. Oh, déjenme si no se ve hermoso el juego. Díganme si no se ve hermoso. Ráfaga de aquí con arremetida. Toca para lanzar varias veces, varias ráfagas. Lanzo muchos, lanzo muchos. Y si mantengo, lanzo una más grande. Y si dejo presionado R2, cargamos aquí. Activa el golpe de poder máximo manteniendo el botón hasta cargarse al máximo. Se acabó el entrenamiento completo. No estás listo ya, ¿verdad? Weiss quería visitar con Bulma de nuevo. Si quiero que él me siga entrenando, tengo que atraerlo antes de que se salga de nuevo. No es cierto. No quiero entrenar más, pero... Ok, esto fue una pequeña introducción a lo que es el combate de Dragon Ball Sparking Zero. Tenemos esta cinemática. Que la música que tiene es la del anime. Ok. Ustedes no están escuchando la música, ¿vale? Ustedes no la están escuchando, pero es el opening de Dragon Ball Super. Probablemente yo le pondré, en la postproducción, le pondré otra música sin derechos de autor. Y pensar que sí se van a ver así las transformaciones y todo en el gameplay y tal cual. Los combates me parece que no, pero los personajes sí que se ven así, ¿no? Oh, ya está. Dragon Ball Sparking Zero. Me acuerdo que Dragon Ball Budok Aitenkaichi 3 también tenía su cinemática al inicio bien bonita. Ahora, ¿dónde nos trasladan? Misión añadida completa a los deseos de Wizz. Ventana de tutorial. Felicitaciones por terminar el tutorial. Encontrarás mucha más acción dinámica en 3D en Dragon Ball Sparking Zero. Accede al super entrenamiento desde la sección de batallas. Y entrenamiento del menú principal para conocer las reglas y demostraciones y practicar movimientos. Por si quiero hacerme más pro... ¡Yo! Claro que lo voy a hacer. Idioma de las voces. Aquí está. Idioma de la pantalla español latinoamérica. El idioma de las voces lo vamos a poner en japonés. Ya saben que a mí me gusta que suenen las voces en japonés, fondo de subtítulos, etc. Creo que de lo demás ya estamos. Ahora vamos a comenzar ahora sí con esto que es episodio de batalla que me parece a mí... Batalla y entrenamiento. ¡Wow! Ok. Super entrenamiento. Desafíos y misiones. Tienda y personalización. Galería. ¡Oh! Con la revista del maestro Roshi. Ojito con la revista del maestro Roshi. Sal de ahí. No sé qué es esto de sal de ahí. ¡Ah! Ok. Vale. Esto es para invocar a Shenlong. A Porunga y a Super Shenlong. Episodios de batalla y personalizada. Vale. Vamos aquí. Episodio de batalla. Sería como el modo historia. Esto sería ya como el modo historia, ¿no? Goku. Presentación de personaje. Un guerrero que siempre busca nuevos oponentes fuertes y acaba con sus enemigos, gracias a su fuerza sin igual y espíritu, de lucha indomable. Vale. ¿Confirmar? ¡Oish! ¡Icho y atemiká! Ah, mucho mejor. Mucho mejor con la voz en japonés. Que hubiera estado en español latino. ¡Qué maravilla! Pero en japonés no está mal. No está mal. Estamos con la voz original. Kakaroto. 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 ¡Meo, samase, Kakaroto! ¡Tanosí, zó! ¡Saiyajin no chigas! ¿Sobagan, ká? ¿O qué? ¡Haka, ítelo! Le dijo estúpido a su hermano. ¿Goku? ¿Esa boquita, Goku? Esa boquita. A ver, vamos a ver. ¿Por qué? No, no la, no la armo para yo. Déjenme ver qué podemos hacer con esto, ¿vale? Es mi primer combate. Vale, ténganme paciencia. Ténganme paciencia. Mi primer combate. Mi primer... Me están reventando. Lo sé. Me están reventando. Lo sé perfectamente. ¡Ah! ¡Wow! ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo hizo eso, hermano? ¿Eso, no? ¡Wow! 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 ¡Ándele! Creo que lo hace con esto, ¿eh? Creo que lo hace con esto. No, es que no le puedo... Creo que eso va a esto, ¿eh? No le puedo ganar a Raditz, ¿no? Creo que esto va de que no le puedo ganar a Raditz. ¿A dónde va Raditz? No te me muevas. Vamos a cargar un poquito aquí. ¿Qué ahí viene? ¿Qué ahí viene, Raditz? ¿Qué ahí viene, Raditz? ¿Descender? ¿Qué vas a hacer, Raditz? Vale, nos golpeamos. ¡Ojo, ojo al combate! ¡Ojo al combate que me estoy aventando! Lo más realista posible esto. Podercillo, podercillo, podercillo. Vamos a recargar un poquito de aquí porque estoy muy mal. Tayo Ken, sentido salvaje. ¿Qué es esto? ¡Kamehameha! ¡Ah, caray! No me habéis dicho ¡Kamehameha! ¿Qué pasó, mi Goku? Te faltan... Igual le tengo que dejar apretado, no sé. ¡Bien! ¡Wow! Racha de 10 golpes. Ok. Algo conseguí. Misión completada. Mayor combo, 10. Goku temprano, atuendo 3. Creo que acabo de desbloquear a alguien. Creo que acabo de desbloquear a alguien. Acabo de desbloquear a otro Goku. Se acaban de llevar a Gohancito. Se acaban de robar a Gohancito justo frente a mis ojos. Goku no es rival para el gran poder de Raditz, quien logra secuestrar a Gohan. Sin embargo, se encuentra con una reunión inesperada. Piccolo? Piccolo? Piccolo entra en la escena. Acabo de desbloquear. O... O... Omeh, ¿dóóóしてここ ni...? Yats no ato o tzけてきたの da. Son o 2-tri to i-te moya ato o ta o sen. Da gá... Ore to ki-sama g-meba... Tachikami... O... Omeh, ¿dóóóしてここ ni...? De tu planeta... Oílo, que su planeta dice. Ok. Esto... Hasta aquí todo va conforme a la historia, ¿no? Cooperar con Piccolo, ir solo. Aquí es donde yo podría cambiar la historia. Ir solo, cooperar con Piccolo. Ir solo, cooperar con Pic... Ir solo, cooperar con Piccolo. ¿Qué hago? A ver, sabemos qué pasa si voy con Piccolo. ¿Y si voy solo? ¿Qué pasa si decido ir solo? El Krilin se nos va a morir. Goku ya prediciendo que Krilin se va a morir. Eso es lo que pasa, pero... Goku se va a morir a esa persona. ¡Ah, sí! Por eso, me ayuda a los que nos ayuden. ¡Goku! Krilin... ¡Chichan! ¡No, no, no! ¿Va a ir el Maestro Roshi también? ¿Acaso leí bien? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gohan Kun no bóngase no te peen! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡ Привет, chico! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! Y también va el maestro Roshi y Bulma por lo que veo ¿Y aquí qué pasó? Vale, aquí se hace la división de la historia Goku rechaza la invitación de Piccolo Y lleva a Gohan de regreso con Krillin Y el maestro Roshi El maestro Roshi aborda la nave con Bulma Y Goku y los demás van en busca de Rabbids Su plan era lanzar un ataque sorpresa Pero uno de los rastreadores de Rabbids los detecta Así que se ven obligados a abandonar su plan Y enfrentarlo de frente Esto ya me interesa porque ya esta es una historia que no conozco Vale, comienza la pelea Krillin va a morir probablemente Solamente no tengo que morir yo Y todo va a estar bien Ándele Ojo Joder, ¿cómo se desaparece? ¿Cómo le hago para desaparecerme yo también, chihuahuas? Ay, no le hago nada Verde Es que no le estoy haciendo nada O sea, sí le estoy pegando Pero no le bajo nada Ojo Ya me va a hacer algo Que ya me va a hacer algo Es que sí le estoy pegando Oh, ok, ok, ok Ahí vamos Uf No sé cómo le estoy haciendo esos combos Estoy descubriendo cómo hacer estos combos Wow ¿Came,ame? Se carga Vale, sí Yo estaba en lo cierto Lo que tengo que hacer es dejarlo presionado Y entonces cargamos aquí No Ah, que lo agarro por la espalda Ándele Venga Venga Verde ¿Cómo le hago para desaparecerme yo también? Quisiera poder desaparecerme yo también Uf Ojo Chet Yo creo que vas a hacer, Raditz No, Raditz No manches, Raditz Oh, cuidado Tengo un poquito de aquí Vale, no le di Bueno, sí le di Pero lo bloqueó Al final lo bloqueó Hijo de su abuela Hijo de su abuela Hijo de su barda Suéltame Suéltame, cochino ¿Cómo le hago para desaparecerme como él? ¿Cómo le hago para desaparecerme como él? Que ya me voy a morir Creo que ya me morí, eh Sí, acabo de morir No tengo vida Krilin Todo depende de ti Vale, misión completada Guardias realizadas 10 Cargas realizadas 10 No sé qué Me dieron unos cuantos zenys Goku tiene cara de ¡Ey! Está estreñido Pero no sé qué pasa con él Se quedó parado Y dice Chin, la regué Debí haberle dicho al Picoro que sí Que siempre sí Habilidad de Krilin Subió No Krilin no hizo nada Pero bueno Ahí está Krilin Con una estrella Krilin, una estrella O sea, esto se trataba de que yo tenía que perder Estamos de acuerdo, ¿no? Sale Gohancito Con un poder de 1307 Le mete un cabezazo a Rabbids Cabezazo atómico Cabezazo atómico de Gohan No me digas que ahora soy Gohan ¿Qué hace Picoro ahí? A ver, ¿qué me perdí aquí? Me acabo de perder de algo ¿De qué me acabo de perder? ¿En qué momento llegó Picoro? No tengo idea de qué ha acabado de pasar ¿Qué no se suponía que? ¿Qué? ... y a la vez que se le pide la vida. ¡Muy bien! Pero... ... me lo he dicho. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿No hay prefieres que alguien estaba en el fondo? ¿Hemos oído la compañía? ¿Me iban? ¿Hemos oído la compañía de tu compañía? ¿Suscríbete al canal? ¿Vamos a hablar aquí? ¿Cocó... ¿Y, ¿cuál? ¿Se, ¿quién? ¿Y por un año? ¿Vamos a hablar aquí? Hehehe... Un año... ...es más fuerte. Ahora mismo... ...de la capacidad de ganar... ...es un año... ...es un año... ...es un año... ...es un año... ...no, Picoro, no lo dejes... ...eso, eso... ...descabechatelo, Picoro... ...no te puede estar hablando así... ...y ahora llegan Vegeta y Nappa a la Tierra... ...y continuamos a partir de aquí... ...luego de que Goku pudiera... ...perdiera la vida en la batalla contra Raditz Kamisama... ...se las arregla para que entrenen el planeta de Kaiosama... ...y tal como dijo Raditz... ...en un año, dos Saiyajin llegan a la Tierra... ...luego de por fin completar su entrenamiento... ...en el planeta de Kaiosama... ...Goku es revivido con las esferas del dragón... ...y regresa al campo de batalla... ...y regresa al campo de batalla... ...Yamcha explota en pedacitos... ...y se hace el muerto... ...al no poder escapar... ...Yamcha muere en la explosión provocada por la autodestrucción... ...del arma creada por los Saiyajin... ...uno a uno, los demás guerreros... ...caen a manos de los terriblemente poderosos Saiyajin... ...justo cuando parecía no haber más esperanza... ...Goku aparece... ...y ahora vamos contra Rafa... ...habla de... ...habla de Chaos, ¿no? ...así no queda nada de... ...Picoro se murió... ...heh, heh, heh... ...¿SONNA NI ASSARI TO CORROSTE HOSCIÉ NO K? ...¡URUSANDO! ...¡URUSANDO! Ándale... ...¡KISAMANA! Vamos Goku... ...contra Nappa si puedes... ...esta si la gano eh... ...contra Raditz no pudo... ...pero esta si creo la bolsita... ...si que la voy a poder... ...recargamos nuestro ki... ...¡VAMOS! ...esta si que la puedo... ...ven, ven que si la puedo... ...ven que si la puedo... ...ven que si la puedo... ...¡WOW! ...pero que... ...que... ...que trancasos que le meto eh... ¡AH! ¡Ya vi como me desaparezco! ...creo que acabo de descubrir... ...como desaparecerme... ...creo que acabo de descubrir como... ...¿le vi? ...no le vi... ...creo que acabo de descubrir... ...como amigos... ...no, olvídenlo... ...¡AH! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí que supe! ¡Sí que supe! Estoy dejando que me pegue... ...para ver si me puedo... ...desaparecer, perdón... ...perdón, perdón... ...estoy... ...estoy viendo... ...si me puedo desaparecer... ...dejando que me pegue... ¡Eso! ...no, sí que puedo... ...ya, ya, ya... ...ya más o menos descubrí como... ...le estoy agarrando el chiste... ...pero... ...más o menos ya sé como... ...verde, verde... ...ahí voy... ...lo mando a la fregada... ...lo mando... ...uf... ...qué golpe... ...ahí voy... ...uf... ...uf... ...qué bloqueada me aventó eh... ...todavía no sé cómo hacen eso... ...todavía no sé cómo hacen eso... ...todavía no sé cómo hacen eso... ...pero... ...será muy interesante... ...cuando descubra cómo caramba hacerlo... ...así es... ...ahí es... ...ahí... ...ya, ya, 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 ya... ...no, estoy a otro nivel ahora eh... ...sale, se acabó... ...Nappa fue derrotado... ...ahí... 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 ...ahí pides ayuda verdad Pelón... ...ahí pides ayuda verdad Pelón... ...ahí pides ayuda verdad Pelón... ...inflige cincuenta mil de daño... ...vale... ...muchas misiones completadas... ...nivel de jugador... ...dos... ...acabo de subir de nivel... ...no sé ni cómo... ...habilidad de Goku... ...acaba de aumentar... ...le voy agarrando el chiste a lo de... ...poderme desaparecer... Es mi primer combate, ¿vale? Soy novato. Soy novato, son mis primeros combates. En el tutorial me enseñaron cosas muy básicas. No estaba incluido lo de desaparecerse ni nada de eso, así que... Bueno. Vamos a ver qué tal nos va contra Vegeta. Que el combate es mucho más rápido que el de Dragon Ball, creo yo. Vale, Nappa muere. ¡No, no, no, no! Y se van Krillin y Gohan se largan de aquí Quedamos Vegeta y yo solitos Se supone Vegeta se enfurece al ver la golpiza Que recibe Nappa a manos de Goku Sin embargo, controlar su ira Asesina a su camarada Sin poder controlar su ira Asesina a su camarada Luego de sentir el inminente peligro Goku les dice a Gohan y a Krillin Que regresen a Kame House de inmediato Luego, siguiendo la solicitud de Krillin Lleva la batalla a otra ubicación Goku elige un lugar sin personas Ni animales para poder enfrentar a Vegeta En combate Ay que bueno es Goku Preocupándose por los animalitos Ay ya me puse nervioso Ya me puse nervioso porque no sé pelear No sé pelear acá No sé pelear ya me puse nervioso ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, 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 oye. Viene, viene. Estoy nervioso. Estoy nervioso, amigos. Debía hacer más entrenamiento antes de empezar a jugar el modo historia. Vegeta no es alguien con quien se pueda jugar a la ligera, ¿eh? Me queda clarísimo. Uf. Ahí voy. Uf, uf. Uy. Qué golpe, qué golpe. ¿Cómo me bloqueó eso? Uf. Ah, que le gano, que le gano. Nadie presiona botones más rápido que yo. Nadie presiona botones más rápido que yo. No, Vegeta, no, no, no. Algo va a hacer. Algo va a hacer este pollo. Hijo de su. Hijo de su rey, Vegeta, no puede ser. Está bajando este cochino. Verde. Verde. Ahora, ¿qué vas a hacer, Vegeta? Venga. Es que cómo bloquea eso. Es que le estoy haciendo el combo y parece que me lee los golpes porque... No sé. ¡Oh! Vieron eso, ¿no? Vieron eso. Vieron eso. Venga. ¡No! ¡Mierde! ¡Qué golpe! Está bajando, pero... Lo que no, ¿eh? Ahí lo doy. Venga. Eso. Uf, que se me acaba la resistencia aquí y aquí. Quedé bastante rotado. Voy a cargar un poquito de aquí. ¡No, Vegeta! ¿Qué está haciendo, Vegeta? No, se está volviendo loco, Vegeta, hermano. ¿Por qué esto? ¿Esto cómo lo bloqueé? ¿Esto cómo lo bloqueé, hermano? No tengo idea de cómo bloquear eso. Me acaba de matar. Me acaba de dar la paliza de mi vida. Definitivamente debí entrar al tutorial antes de... Debí hacer unos combates de entrenamiento antes de esto porque no sé nada. Esto se me está complicando demasiado, ¿eh? Si era muy necesario haber hecho el tutorial completo del juego para no estar batallando con estas tonterías. Pero bueno, es lo que hay. Me brinqué los tutoriales. Tengo que afrontar las consecuencias de mis actos. Y ahora no me queda más que partirse la Vegeta con todo lo que tengo. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow! ¡Qué golpe! ¡Qué bloqueada me dio, eh! Ojalá pudiera yo hacer eso. Ojalá supiera yo cómo se hace eso. O sea, yo puedo bloquear unos cuantos, pero tampoco no la gran cosa. Y tampoco puedo darle esas palizas que él me está dando porque me manda a volar y al final ya no sé ni siquiera dónde estoy. ¡Wow! Lo que sí es que en estos no me gana. En estos ya les digo yo que no me gana. Yo presiono el motor mucho más rápido que él. Y eso es bueno. ¡Wow! ¡Voy! ¡Cayoken! ¡Venga! ¡Así estamos! Estos son los ataques que le tengo que atinar si quiero ganar. Recargamos un poquito más de aquí. ¿En lo que regresa? ¿En lo que regresa? ¡Eso no lo bloqueé! ¡Eso no lo bloqueé! ¡Eso no lo bloqueé! ¡Váganme! ¡Levántate, Goku! ¿Por qué no te caes, Goku? ¿Por qué no te levantas, Goku? ¿Me lo pasé de largo? Justo cuando pienso... Justo cuando pienso que ya sé cómo desaparecerme, hace algo así en lo que me doy cuenta que ya no sé cómo... Que no es cierto, me sale de chiripada. Hace cosas como esas en las que me doy cuenta que es de pura chiripada que me desaparezco. Y ese ataque rompedor no sé cómo caramba lo hace. ¡Ve! Eso, justamente. Es lo que no tengo idea. ¡Ojo! No, esa me ganó, pero con todo. Ahí no supe cómo hacerle. Es que es mi primer combate. Esos son mis primeros combates. No sé qué hacer ahí. No sé cómo resolver ese minijuego todavía. Pero estamos mejor que la vez pasada. En esta chance sí le gano. Solo necesito hacer un poquito más de esfuerzo. Y yo creo que sí le ando ganando. Vamos a sacar todo este power. Vamos, Goku. Vamos, 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 vamos. ¡Oh, wow, 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 wow! ¡Oh, wow, 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 wow! ¡Espera, espera! Que no, que sí le gané, ¿eh? ¡Oh! Vale. Me metió en muchos problemas. Tengo que meterme al tutorial. Ya lo dije muchas veces, pero es que sí. Necesito hacer un entrenamiento. Yo les prometo, les prometo que para el siguiente video voy a ser un maníaco en este juego. Me voy a meter al entrenamiento como psicópata toda la madrugada. Y para el siguiente video, para el video de mañana, porque sí pienso jugar Dragon Ball todos los días, para el video de mañana voy a ser un psicópata. Ya lo verán. Habilidad de Goku, arriba, 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 totota. ¡Súper arriba, totota! Y ojo que todavía no termina aquí la batalla contra Vegeta, ¿eh? Ha sido una batalla feroz, pero Goku, luego de aprovechar sus últimos restos de fuerza, se las arregla para responder al ataque de Vegeta. Y vaya que me las arregle. Aunque Vegeta recibió un golpe crítico, Goku aún siente el poco ki que le queda. Yajirobe sale de su escondite, pero Goku le ordena que huya. Sin dudarlo, Vegeta se levanta una vez más, listo para desafiar a Goku. Goku cree que la única forma que puede ganar es con la Genki-Dama. Sin embargo, Vegeta tiene una técnica secreta saiyajin bajo la manga. ¡Ajiquete, madare! ¿Qué fue ahí? ¿N-¿Qué fue? ¡Ajiquete, kakaroto! ¡¿H鍥? ¡Ha! ¡Ajiquete, kakaroto! ¡¿O...KPhĐ de Horkido 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 de Horkido? Chango Geta parece Sin más opción Goku decide usar la técnica que le enseñó Cayo-san Lo único que puede hacer es reunir energía De todos los seres de la tierra Ah, lo está diciendo Goku Perdón Va a ser la Genki-dama ¿Y ahora quién voy a ser entonces? Pues Goku, no me queda de otro Es que si Goku, si Vegeta normal me dio bronca ¡Ve lo que me bajó! ¡No, asqueroso! Asqueroso Chango del mal Vamos, vamos Goku Espameale el Kamehame todo lo que puedas ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Levántate Goku! ¡Levántate! ¡Wow, wow! No, es que lo que... ¿Aquí? Aquí no le voy a bajar nada Me queda clarísimo que aquí no le voy a bajar nada Y si me le acerco estoy muerto ¡No! ¡Eh! ¡Los dos nos lanzamos! ¿Qué pasó ahí? ¡Wow! Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado ¡Wow! Bien, 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 bien ¡Chango gueta, chango gueta, chango gueta! ¡Cuidado! Esquiva, no tengo que transportar Ya como te dan por la espalda Creo que no se puede... Por eso vuela ¡Ay! ¿Eso cómo se esquiva? No tengo ni idea de cómo esquivar eso Vale, de lleno De lleno sé cómo dice Kamehameha, ¿eh? Otro, 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 otro ¡No, ese creo que no le va a dar! ¡No, sí que le dio! ¡No, se lo bloqueó! ¿O qué pasó? ¡No, sí que le di! Vale, eso no se lo di ¿Estoy muerto? Estoy muerto Sí, me acaban de reventar ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¡Vegeta, chango! Me acabo de reventar Me faltan muchas herramientas del juego Para poder esquivarle Vale, no me siento orgulloso de decirlo Pero ya van varias veces Ya van varias veces que me gana este chango Y yo no le bajo absolutamente No le bajo lo suficiente Dejemoslo en que yo no le bajo lo suficiente Venga, 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 venga ¿Qué? ¡Cecilia Pachurré! ¡Eso! Recargamos un poquito de aquí Sacamos el Kayoken Que este no lo he sacado nunca Acabo de leer que dice Kayoken también Yo solo había leído Kayoken Bien, bien, bien Y jane, jane ¡Oh! ¡En el aire! ¡En el aire, papá! Esto ya nada de vencerlo ¡No! Esto ya nada de vencerlo No puede ser posible A ver, changuito Ya te pasaste mucho de listo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ahora sí, eh! ¡Ahora sí! Esta tiene que ser la buena ¡Uf! Se lo comió Se lo comió Otro así Lo voy a spamear Ya me cansé de quererlo golpear Y no darle nada Ya me cansé de quererlo golpear Y no darle nada Le voy a spamear Kamehamehas Y a ver qué sale Verde, verde Verde Me manda a volar Me manda a volar Claro que sí Me va a lanzar su ataque Caca Yo lo mando a volar ahí Otro, otro Bien dado ese combo ¡No me digas que no le doy! ¿Gané? Vale, gané Sí, sí, señor Sí, señor Así es como se hace esto Tuve que potenciarlo Pero ahora estoy tonto Ahora estoy tonto Y me va a... Me va a partir la cara Que me va a partir la cara No puedo hacer nada No puedo hacer nada Durante un rato Esto de potenciarlo Es bueno para la salud ¡Uf! 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 ¿Un Kamehame? ¡Oh! ¡Ya le gané! No me digas que ya le gané ¡Ya le gané! ¡Oh! Sí se podía Sí se podía Yo sabía que sí se podía Yo sabía que sí se podía Pero qué pedazo de batalla Nos acabamos de aventar ¡Wow! Desbloqueamos un nuevo Atuendo de Goku ¡Ja, ja, ja! Men, no sé cuántas veces Le intenté Fueron como cuatro veces Fueron como cuatro intentos Sí, fueron como cuatro intentos Para poderle ganar Pero qué locura Es este juego, hermano Tengo que meterme A la sala de entrenamiento Sí o sí Ahí ganamos Con el objetivo de ganar tiempo Goku usa el Taioken Sobre el gran mono Y empieza a alejarse Todo lo que puede ¡Listo! Creo que ya me alejé Lo suficiente Dijo Goku Empieza a reunir Un poco de la Ki De todas las criaturas De la tierra Para lanzar La última esperanza De ganar Y ahí va Y ahí va Y ahí va ¡JICSHO! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Mañate, Kumi! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Y se murió Goku! ¿Cambiar cámara? ¿Cómo que cambiar cámara? ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Puedo cambiar la cámara! ¡No manches! ¡Oh! ¡Y la puedo mover! ¡No! ¡Quítate! ¡Quítate, Chango! ¡No! ¡Suéltame, Chango cochino! ¡Oh! Estoy viendo la perspectiva de Goku, ¿eh? ¡No! ¡Qué bonito esto de poder cambiar la perspectiva de la cámara! ¡Mira! ¡Soy Goku! ¡Y ahí veo a Gohancito! ¡Hijo mío! ¡Sálvame, hijo mío! ¡Vale! ¡Viene Gohancito! ¡Y Yajirobe! ¡Y le cortan la cola! ¡Yajirobe, quien esperaba el momento justo para atacar, sale de su escondite y le corta la cola a Vegeta! Vegeta regresa a su forma normal, sin embargo, Goku sigue incapacitado y ni Krillin ni Gohan son rivales para el débil Vegeta. Goku llama a Krillin a su lado y le confía a la Genki-Dama. Lo único que le queda por hacer es esperar el momento perfecto. ¡Nani! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es! ¡Esto es! Genki-Dama. ¡Y-yajirobe! Por más que me encantaría ver esto con la melodía, escuchar la melodía del anime. ¡Pero no! No queremos copyright, lo que no. ¿Nani? ¡Ese coño! ¡Alto! ¡¿Dare?! ¡¿Dare?! ¡Eso es un enemigo! Luego, Gohan se transforma en Chango. Vegeta sobrevivió a la Genkidama, hipnotizado por la luz de la pequeña luna falsa de Vegeta. Gohan se transforma en un gran mono y acorrala al Saiyajin. Krigin está a punto de acabar con Vegeta cuando Goku lo detiene y le dice que lo deje ir tras escapas a la muerte. Por muy poco, Vegeta abandona la Tierra. Creo que trató de decir tras escapar, pero lo escribieron mal. Tras enterarse de la existencia del planeta Namekusei, Krigin, Gohan y Bulma creen que podrán albergar un nuevo juego de esferas del dragón. Como Goku necesita más tiempo para recuperarse, el trío parte hacia Namekusei sin él. ¡Goku se quedó en la Tierra! ¡Ah! Yo ya sabía. Ustedes ya sabían. Yo ya sabía. Todos sabíamos. ¡Pero qué bonito es verlo en Dragon Ball Sparking Zero! ¿No creen? Patria personalizada. Tomas en 2D. Colección de fotos de la saga Goku. Arco de los Saiyajin. Aceptar. Y aquí tenemos una especie de recorrido que es el de las misiones saga de Goku. Saga de Goku capítulo 2. Ok. Aquí tenemos lo que son los... A ver, ¿qué pasa si voy para atrás? Saga de Goku. Saga... ¡Oh, caray! A ver, espérame. Si yo vengo de acá, la maniobra secreta de Vegeta. Y aquí hay algo que parece que es... Toma esto, Genki Dama, Arco Saiyajin. Ok, esto es cinemática. ¿Por qué me ponen hasta acá? Si hay muchas otras misiones ahí que no he hecho. Vale, pues mira. Habrá que revisarlo, pero esto lo checaremos en el siguiente capítulo. Porque por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado a este épico comienzo de Dragon Ball Sparking Zero. Me voy a poner a entrenar ahora mismo y para el siguiente capítulo voy a estar bien asqueroso. Ya verán. Voy a estar increíblemente asqueroso en cuestiones de habilidad de batalla y no se la van a acabar. Así que cuídense mucho, mi gente bonita. Yo me despido por el día de hoy, pero no se preocupen porque nos vemos la próxima. ¡Chao! Muchas gracias a todos. No se olviden de apoyar con su like abajo, ¿vale? Y compartan los videos con sus amigos. Sí señor, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de juego! Valió cada segundo que esperé la salida. Y hablando de eso, ¿dónde está la sala de entrenamiento?